Hoy estoy feliz porque tenemos a un invitado muy especial. Bueno, la verdad es que siempre digo esto, pero miradle, él es real. No de la realeza, que sí, que ha coqueteado con ella. Pero ha venido aquí a Vallecas, y desde Vallecas aquí pide un aplauso para Jaime Peñafiel. ¡Un aplauso, chicos! ¡Bravo! No me lo puedo creer. ¡Qué alegría, don Jaime Peñafiel! Es un placer. Un placer que estés aquí. Porque te conozco hace muchos años. De la radio, de Radio España, fíjate. Y también, aparte. Y algún reportaje que me hayas visto, ¿no? Algunos de los muchos. Y yo también te conozco algo, algo te he visto, ¿eh? Fíjate, Jaime, acabo de cumplir 50 años. Dicen que esto es como un partido de fútbol. De edad. De edad, de edad. ¿Sabes lo que yo tengo? Pues por eso, que la primera parte es hasta los 50 años. Y la segunda hasta los 100, y luego la prórroga, ¿no? 89. Tú estás en 89. Pero si he buscado yo en las redes, y los 89 los cumples en julio. Bueno, en julio. ¿Te pones de más? No, no, cumpliré entonces en julio, pero claro, estar cal ya. Bueno, cuéntame, ¿cómo es la segunda parte? Porque ya he pasado la primera parte. Jaime, gracias por estar aquí en Vallecas, porque además sé que no vas a programas de televisión. Sé que te hacen el duplex, que te hacen por teléfono. Pero aquí has venido, así que, bueno, te iba a chocar. ¿Podemos chocar? Sí, claro que sí, chocamos. Para que nos llamen negacionistas, para que se metan con nosotros, venga. Cuéntame cómo es la segunda parte, porque yo empiezo ahora la segunda parte. De los 50 a los 100, ¿para ti ha sido mejor que de los 0 a los 50? ¿Cómo ha sido? No, yo pienso que todos han sido muy buenos. Unos más duros que otros. La mayor parte de mi vida profesional ha sido en Ola. Luego, Independiente, que es el periódico tan fantástico. El mejor periódico, la de Hipocracia. Después en La Cope, después en Telecinco. Sí, es que yo he tocado todos, todos, todos los medios. ¿Y cómo ves la situación ahora de España? ¿Te preocupa? ¿Te da miedo? No, este país es una miseria de país. ¿Que este país es una miseria? Yo... Primer titular, Jaime Peñafil. Yo había leído lo de que los españoles somos unos miserables, pero este país es una miseria de país. ¿Por qué, Jaime? Pues fíjate, es un país que es miseria. La prensa es cortesana, está mandando poder. A mí yo no estoy ni contento con mi país, ni con la prensa de mi país. ¿Que la prensa es cortesana? ¿Porque vive... ¿Están vendidos o por qué? Hemos estado vendidos todos, con el anterior rey, con Juan Carlos, que ha sido un gran rey, ha sido el mejor rey que ha habido en la democracia, en la historia de España. Y todos sabíamos todo y todos callábamos todo. Ahora, con este nuevo rey, que nada que ves con su padre, es un chico, buena persona, sin esfuerzo, pero no tiene empatia ninguna. Tiene una tristeza, una amargura. Me imagino que como consecuencia de los años que vivió con su padre y con su madre a solas, en la tarzuela que vivió, se fue muy duro. Era un matrimonio mal avenido. Y ese quedó solo. Felipe. Felipe. Y aquello debía de marcarle. Después, los primeros años de matrimonio fueron muy duros también. Muy duros, muy duros. Porque Leticia también es padre señor mío. Padre señor mío. Tiene carácter. De ello vamos a hablar. Vamos a hablar de la monarquía, de la república. Ha dicho que iba a venir Jaime Peñafiel y a estas alturas de la película, hasta mi madre no sabe si tú eres republicano, si te gusta la monarquía, Jaime. Yo no soy monárquico. No eres monárquico. He sido juancarlista. Has sido juancarlista. Hablas en pasado. Pero ya no existe, ya no existe de Juan Carlos. Bueno, es el emérito. Pero es que ahora no le defiende nadie. Y ahora tú sí que le defiendes. Yo le defiendo porque soy una persona agradecida. Yo creo que nosotros hemos recibido mucho de rey Juan Carlos. Yo personalmente, no te olvides que el día 22 de noviembre, el día que se proclaman reyes, ese día en la corte, esa tarde, de 7 a 9, lo pasan a solas conmigo en su salón de la zarzuela. El rey, don Juan Carlos, doña Sofía y yo, los tres. De 7 y media a 9 y media. Donde ahí contamos todo en nuestra vida. Es decir, fue una diferencia. Fíjate, además, que yo cuando llegué a la zarzuela, yo diría que había una recepción. Era un día importante. El día que había estado sacrificando todo a su vida. Yo vine a convertirse en rey de todos los españoles. Entonces yo llego a la zarzuela y no hay nadie, ni seguridad, ni coche. Entonces toca la puerta y me abre Francisco, que era el conserje, el marido de la señora Berenenda, madre de Loli, que era la señora Berenenda, era la madre llave, y Loli era la doncella de la Zofía. No había nada más, nada más. Y llego yo, un periodista, un cierto nombre, y pasa con ellos ese día, dos horas y media. Además, en un momento dado vi que la reina lloraba, cosa que me sorprendió, no me atrevía a preguntar. Y al final le dije, ¿por qué llora? Es un día tan importante, ¿por qué llora? El día de la coronación de Juan Carlos I, la reina Sofía... El día de los viernes del 75. ¿Y por qué lloraba? Pues al final me atrevía a preguntarle, yo no sé si era más que mirar de reojo. Y lloraba y lloraba, y lloraba desconsoladamente. Le dije, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? Le dije, porque no han creído que mi madre, la reina Federica, esté hoy aquí viendo cómo su hija se convierte en reina cuando ya no lo es. Era una cavernada. Ella, quien le prohibió la presencia aquí en Madrid, tenía cierta razón. Era una persona muy manipuladora, muy política, fue la que se cargó la monarquía, de Grecia. Pero bueno, fue el cruel que no estuviera viendo a su hija cómo se corraba. Vale, que no pudo verlo. Vale, vale, vale. Que no pudo verlo. Pero vamos a hablar de la monarquía y de la república. Pero me decías que tú no eres monárquico, ¿no, Jaime? No, no, no. Pero tú quieres una república, tú crees que... Bueno, una cosa, entre una república con esta gentuza y una monarquía con el pueblo de Felipe VI, me quedo con Felipe VI. Eso sin duda alguna. Habrá que analizar la monarquía. Si la monarquía nos ha salvado de un golpe de Estado, si la monarquía nos ha traído la democracia, si la monarquía, Felipe VI, ha evitado un golpe de Estado en Cataluña. No, pero Felipe VI ahora se ha echado en brazos de Pedro Sánchez. Sí. Posiblemente piensa que va a protegerse. Y Sánchez lo que quiere cargarse es la monarquía, no a él. Quiere cargarse a la monarquía porque la aspiración de Sánchez es convertirse en jefe de presidente de la república. Claro, porque la república es al final quien dice, ¿no? Nos ahorramos dinero en gastos por los bolones. No, no, vamos a ver. Si tú pones 450 millones del Ministerio de Igualdad, ojo, ¿eh? Que ese gasto también es un gasto superfluo, pero toda república tiene su jefe de Estado. Claro. O sea, tiene su presidente y su jefe de Estado. Entonces dices, ¿vamos a guiar la monarquía que es una institución para poner a un jefe de Estado que podría ser cualquiera de estos, Jaime? No, no, no. Sánchez, al final, no sé si lo vamos a ver. Yo posiblemente no lo vea por mi edad, porque aquí va a haber Sánchez aquí con lo menos para 10 años. Sí. Y posiblemente todos 10 años sería presidente de la república. Yo cuando muchos de nuestros compañeros hablan del honor, como la futura reina, yo me acuerdo de Juan Carlos que dijo cuando le preguntaron, ¿su nieta la ve como entidad en reina? Dejemos, es una niña de 15 años. Es una niña de 15 años. Entonces, no lo toquemos, ese tema no lo toquemos. Milagro será que Felipe termine su reinado. Milagro. Milagro será que la monarquía continúe con Felipe y que termine su reina. Bueno, eso dice Jaime Peñafiel, que ha venido hoy a presentarnos Los reyes también lloran, que es un libro, que Jaime Peñafiel, yo quiero hablar de la monarquía, de la república, pero quiero hablar también un poco de ti. Perdona que te tutee, soy un atrevido, un osado. No, no, no. Te tuteo. Pero es que tú has sido minero, macho. Sí, dos años. ¿Dos años? Dos años. Dos años minero. Dos años. A 450 metros de profundidad, durante dos años, como ayudante de picador. Y dijiste, yo creo que ya he picado bastante, ¿no? O qué? No, a final mi padre se volvió loco, porque estando yo allí hubo una explosión de Grisú, murieron 14, los 14 de la arcina, 14 mineros, estando yo en aquella mina. Fíjate. Una explosión. Y mi padre se ha desesperado, quería recogerme. Yo era un mejor joven, entonces estudiaba Derecho, y al mismo tiempo que estudiaba Derecho, estaba metido en la mina. Y fue muy requisitado aquello, muy, muy. Hace poco estuve yo de peregonero, en Sabero, y me he negado la... 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 la linterna que yo llevaba, dedicada a mí, la de regalos. Qué grandes, ¿no? Sí, fue fantástico. Bueno, vamos camino de los... Porque ya te has apuntado a 89, de los 90 años, entonces yo quiero recorrer un poco tu vida, que me hables del libro, está bien, que hablemos de la monarquía, está bien. Si es que he visto las entrevistas, si es que sé lo que me vas a decir de Felipe y todo, pero yo quiero que me hables de tu época, claro, esto que dices, tu padre dijo, no va más de minero, es lo mismo que me pasaba a mí con los cámaras, me llamaban... Cuando estábamos con lo del COVID y lo del coronavirus, me llamaban los padres de los cámaras, me decían, oye, que mi hijo no va... que no va a grabar. Y tú has sido corresponsal de guerra. Sí. Haces tan bien Nam. Sí, es que yo cuando... empecé mi carrera, la hice en una agencia de prensa, que era lo más completo que hay, que era Europa. Yo fui el primer reportero de Europa Press, cuando no había absolutamente nadie. Y entonces hice toda la guerra de entonces, todos los accidentes, todas las inundaciones. Yo estuve incluso... lo de Etallo, también, quien fue también a El Salvador, a repusir la... Pero, ¿estabas en primera línea o...? Hombre, ningún periodista está... Claro. Ninguno. Va a lo que se llamaba, va a escrito, a un batallón, a nada. Entonces, mira, yo cuando leo las cónicas de los reporteros, de guerra, le digo, que no me cuenten a mí. Nadie. En cambio, yo sí que estuve una vez, en la guerra, angelino marroquí, sí, yo llegué a Marroqués, donde estaba el centro de operaciones, y salía un avión, con todos los periodistas, a mí me dejaron, en la puta calle, vamos, en la pista. No pude subir, entonces, me fui, a ver, a General Misian, que era el que mandaba, que era el ministro de la guerra, me recibió, le dije, mi drama, digo, he venido de Madrid, el avión se ha marchado, no me han permitido subir, porque estaba lleno, me dijo, te pongo un avión ahora mismo. Me puse un avión, fui a la primera línea de combate, hice mi reportaje, volví, llegué a Madrid, y las primeras fotografías de la guerra, a General Marroquí, fueron las mías. Es que eso era antes, el que se quedaba, el que duraba más, el que traía las fotografías, Alfonso Rojo, que fue el último que se quedó, y enviaba faxes, y fotografías, desde la guerra de Irak, bueno, pues cada uno sacaba, Pérez Reverte, también es otro de los reporteros, son de mi generación, de tu quinta, de mi época, Germán Terch, también estuvo, también, y luego, son povos más jóvenes que yo, sí, pero muy poco más jóvenes. Miguel de la Cuadra Salcedo, al que le hice la última entrevista, que me estuvo contando sus aventuras, y desventuras, Vázquez Figueroa, bueno, no es de tu época, sí, pero bueno, pero no, menos guerra, ¿no? Menos guerra, pero, pero, y bueno, para los que os estáis incorporando, estamos hoy con Jaime Peñafiel, y tenemos ya la exclusiva, de lo que va a publicar mañana, esta semana, el Hola, va a publicar, Jaime Peñafiel, vuelve a la guerra, ¿eh? Y te ponen la foto ahí, como, como si fuera Rambo. Mira, Hola ha sido mi casa, durante 20 años, yo le tengo enorme cariño, la salida fue, más vale olvidarlo, afortunadamente luego se recondujo, pero el dueño y el director, con el que yo tuve problemas, se murió, y antes de morirse, pudimos reconciliarlo. Pues menos mal. Entonces, yo hice los mejores reportajes, las coordenadas de Hola son las que son, era la entrevista en Casas Reales, Hola Reales, todo eso, fíjate estos días, que se está muriendo el príncipe Felipe de Inburgo, tengo yo una fotografía de, una entrevista que me concedió, al único periodista que ha concedido, porque odiaba tanto a la prensa, tanto, tanto, que una visita oficial a Gibraltar, en nombre de la reina, cuando se baja del avión, me pregunta a las autoridades de Gibraltar, me gustaría saber quiénes son los periodistas, quiénes son los monos, a mí me concedió una entrevista, de dos horas, la única, y hace dos años, en principio, Carlos me invitó a cenar, en Backehan, y le llevé la foto con su padre, cuando la vio me dijo, no me puedo creer que a mi padre se ha entrado con un periodista, para mí ha sido, mira que yo he entrevistado a todo el mundo, pero es que es una empresa de tele especial, se está muriendo, tiene 100 años, tiene 100 años, fíjate lo que te queda, la segunda parte y la prórroga, luego otros 10 más, mira, Jaime Peñafiel, Desnuda al Rey, este podría ser un buen titular, por el libro que acabas de publicar, Desnuda al Rey, ¿qué cuentas en este libro? Es la historia de Juan Carlos, la historia que no se ha conocido, nunca pasa, que yo, es el Juan Carlos que yo he conocido, a mí siempre me ha distinguido, es que yo le conozco desde que era cadete, y además, tengo un conocimiento, una de sus primeras novias, de las muchachas que he tenido, Ogrina de Romilán, me vendió las cartas que Juan Carlos le escribía como cadete, es una delicia de cartas, Juan Carlos se asustó un poco, cuando se enteró que me iban a vender las cartas, encargó a Sabino que las parara, y eso se publicara, y Sabino... ¿Te dijeron cómpralas? ¿Te dijeron cómpralas? Las compré, pero no las pagué yo, las pagó el rey, pero después se vino leyéndolas, pero si esta carta no se puede publicar, no por lo que el rey piensa, pensó que era carta íntima, de novio, es que el nivel cultural era tan bajito, tan bajo, que la cita más importante que había, era de una ranchera mexicana, y otra de un cuble, entonces, ya sabía, esto no se puede publicar, la gente era así, pero este acabó siendo el rey de España, que para ahí vivimos, entonces, pero ahí se retrata de una manera... Ah, por proteger un poco el nivel intelectual, de don Juan Carlos, el emérito en ese caso, cuando era cadete, pero dices que en esas cartas, nada más lejos de lo que pudiera pensar alguien, que eran cartas con contenido sexual, que era muy romántico. Muy romántico, hablaba de él, dice yo soy la persona que está en gracia de Dios, comunco todos los días, me levanto a las seis de la mañana, para convulgar... Muy religioso, sí, pero muy religioso, algo que me sorprendió después, yo como mi padre, tengo tal cariño que nunca lo traicionaría, pero es grande luego lo que sucedió, porque la tradición ha estado siempre presente entre los borbones, no te olvides, pero las cartas son una delictia. Lo que ocurre, lo que ocurre, ese no fue el gran amor de Juan Carlos, el gran amor fue María Gabriela de Saboya, que siempre dijo, no hace mucho le dijo a una francesa, yo tenía que haberme casado con María Gabriela. Lo que ocurre, que es muy triste, que la felicidad de una mujer, dependan de la mujer y del hombre con el que no se pudieron casar, eso es terrible, eso es demoledor. ¿Hubiera sido más feliz de Juan Carlos como de Gabriela? No. ¿Hubiera sido más feliz de doña Sofía, casándose con Jalda de Noruega? Vamos a decir, tampoco. Pensar en esas cosas, mejor dejarlo. Pero bueno, Juan Carlos conmigo se puso siempre muy bien, cuando murió mi hija, fue un encanto de persona, estuvo muy pendiente de todo lo que estaba pasando, así como la reina Sofía, que no es lo que parece. No es lo que parece. Porque yo me encontraba tan desolado en esa situación. ¿Eso se supera? La muerte, porque yo no sepa, está hablando de la muerte de su hija. No, no se supera nunca. Eso no se supera nunca. No, porque lo normal es que los hijos entiernan a los padres. Como dijo alguien, solamente en guerra, los hijos entiernan, los padres entiernan a los hijos. Entonces, es una cosa tan dura, tan dura, tan dura, que no se supera jamás. Entonces, yo intenté hablar con doña Sofía, que presidía una fundación contra la droga, y no me atendió. No me atendió. Es más, escribí una carta, ella se la pasó la carta al rey Juan Carlos y el Juan Carlos se enteró y no me llamó llorando por la edad que yo estaba viviendo. Luego, cuando me dijeron mucho, pasó lo mismo. Yo con él le tengo un agradecimiento enorme. Luego ha tenido cosas muy mezquinas, pero muy mezquinas con el dinero. Lo que pasa es que la prensa española también, es muy, muy ignorante. Se ha culpado Juan Carlos de haber robado. ¿No ha robado a quién? No, él se ha llevado comisiones. Pero eso no es un delito. Pero eso no es un delito como te he leído un montón de entrevistas. Y donación y donaciones que tampoco es un delito al no declararlo. Todo el mundo por lo que vamos a declarar lo que mocemos. No, y si él está ahora, pues igual que tiene derecho monedero, ¿eh? Juan Carlos monedero a declarar algo que no había declarado porque se había despistado 400.000, pues tiene derecho también a poner... Yo sé que su hijo ha sido un miserable. ¿Nuestro rey? El rey, el actual rey, el actual rey, no el nuestro rey, el actual rey. Hombre, no se puede, un hijo no puede echar a su padre de la casa. Es que eso no, eso sí que es mezquino. No lo puede. Vamos a ver, vamos a ver, si estamos en que el rey gobierna, digo, el rey no gobierna, el rey manda, obedece, ¿no? Es una figura... El rey reina. El rey reina y no gobierna, que es lo que dice la Constitución. Y el rey mérito se va. No se va, le echan. Le echan. ¿Quién le echa? Su hijo. ¿No le ha echado el gobierno? ¿No le ha echado Pablo Iglesias? ¿No le ha echado Sánchez? ¿Le ha echado su hijo? Entre todos, pero su hijo le quería utilizar palabras. Es el que tenía que haberle defendido. ¿En nombre de la monarquía o en nombre de un hijo con su padre? Con su padre. Es el segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿sabes cuál es? Un radar, padre y madre. Entonces, Felipe deja a su padre desnudo, totalmente. Mira, fíjate. Fíjate, la portada de Lola. Jaime Peñergel desnuda al rey. ¿Quién ha dejado desnudo a su padre? Ha sido su hijo. Su hijo. Levantó la veda para que todo el mundo entrara a saco sobre la intimidad de don Juan Carlos. Oye, ¿no crees que esto, que tú digas que Felipe VI es un miserable para los que no estamos por la república, por la independencia? Como hijo. Claro, pero es que al final estamos dando de comer a los de la izquierda radical que quieren acabar con la monarquía, ¿no? ¿No lo ves así? Bueno, no, 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 Es decir, Felipe no se enfrentó a Sánchez porque cree que Sánchez va a por él y Sánchez no va a por él. Sánchez y Iglesias, los dos. Va a por la monarquía. Claro. No va a por él. él se arrojó, Sánchez lo obligó a echar a su padre. Y además, ¿sabes cómo se produjo la situación? No, me la vas a contar, quiero oírlo. Felipe llama a su padre y le cita en su despacho de la tartuela, que había sido el hogar de don Juan Carlos durante 60 años. Y entra don Juan Carlos y se encuentra a Felipe sentado como está usted en su mesa y al lado está el jefe de su casa, Jaime Alfonsín. Entonces, simplemente dice, al leíza al jefe de su casa, tienes que decirle algo a mi padre. Y ahí le dice, de parte de la vicepresidenta del gobierno tiene que abandonar esta casa y este país. ¿De parte de la vicepresidencia? La presidenta del gobierno. ¿Del presidente del gobierno? O sea, de Sánchez. De la vicepresidenta, dijo. ¿Vicepresidenta es Carmen Calvo? Carmen Calvo. Lo dice el jefe de su casa, él no se atreme. ¿Se atreme? Pero esto es terrible. Lo que ha dicho a su padre, mira, está la situación muy mal, a ver cómo podemos arreglarlo. No, no. Tiene que abandonar la casa y el país. Y claro, yo miraría a mi hijo y le diría, hijo, ¿no? Bruto. Claro. Bruto. Exactamente. ¿Cómo es que me tengo que marchar? No tengo por qué marchar. Después había dicho que no me voy a marchar. No tengo por qué marcharme. Porque tú no puedes echar a ningún ciudadano de España, eso es ilegal. Si no ha cometido además ningún delito. No, no hubiera cometido terribles delitos. A ningún español se le puede echar del país. A ninguno. A ninguno. No se le puede desterrar, ¿no? Claro. No se le puede desterrar. Mandar al exilio. Mandar a las elecciones como pasó Alfonso XIII a la República. Por lo cual, entonces, entre todos le mataron y el sol se murió. Colaboraron. Felipe, Leticia, Doña Sofía, cargada de razones, Sánchez y Iglesias. Entre todos. Pero no le ocupo más solución que cogeis y marcharse. Hoy estamos con Jaime Peñafiel. A todos los que se van incorporando, a todos los que van sumando al canal, que sepáis que tenemos la posibilidad. Mira, estas te las voy a regalar. La gente sabe lo que me dice cuando voy a hacer reportajes. Vienes a provocar. A provocar. Digo, sí. A provocar que pienses. Claro, claro. A provocar que pienses. Como decía un amigo mío, tú eres testigo de lo que sucede. Yo soy testigo de lo que sucede y ellos solo se retratan. Primero, hay libertad de prensa en este país. ¿Todavía? Todavía. Yo ejerzo la libertad de expresión totalmente. Tengo un límite que yo nunca traspaso. Por eso mi norma es algo más por lo que callo que por lo que cuento. Y lo que callo lo callo hasta ahora. Hasta ahora. ¿Hasta ahora quiere decirse que igual no te lo callas? ¿O qué? Que va a haber otro libro. Una historia quiere que escriba el libro de lo que yo callo. Ajá. Pero no. Yo soy muy coherente con lo que hago, lo que digo. Y hay un límite. Pero vas a llevar a la tumba tus secretos. Mira, Carmen, en casa tengo un archivador enorme, lleno de fotografías, de cintas, de cartas, cosas que la gente... A mí la gente quiere que yo estoy en contra de mucha gente y me mandan muchísima documentación. De Leticia tengo para que escribiera 20 libros. Pero yo tengo un enorme respeto por la intimidad de las personas, no la privacidad. Ningún personaje público ni red tiene vida privada. Ninguno, ninguno. Vida íntima a todo el mundo. Pero sí su vida íntima. ¿Dónde está? No está en la puerta del dormitorio, en la relación íntima de la madre. Ese es tu límite, ¿no? La puerta del... No lo traspaso jamás. Oye, hablas siempre de tu Carmen y 40 años con Carmen y claro, yo me enamoré. Lo tengo aquí. Los inteligentes nos casamos con mujeres inteligentes y así nos va de bien, ¿no? Porque los tontos... Y los tontos con tonta y así le vas a ver, así le vas a ver. Cuéntame, ahora que no nos ve, ¿cómo la conociste? ¿Cómo fue? ¿Fue un flechazo? Bueno, Carmen es una mujer que es una mujer muy inteligente, mucho más inteligente que yo. Y yo soy inteligente, los de este lo digo. Carmen trabajaba en Time Life, así, muchos años. Y después dirigió una multinacional alemana, también muchos años. ¿Y la conociste en la profesión entonces? En la profesión. Cuando ella era representante de Time Life en Madrid. Pero cuéntame, ¿cómo fue eso? Pues nada, entonces iba a la revista Ola, ¿sí? a comprar a una de las fotografías que yo hacía para Time Life. ¿Y tú dijiste, no, la fotografía eres tú? Sí, me pareció la mujer muy guapa, muy guapa, muy apilión. Y entonces yo, yo entonces estaba casado, tuve que pasar por la nulidad, porque yo soy, además soy católico, me separé, pero me anulé. Estuve esperando 14 años la nulidad, 14 años, fíjate, nos casamos, me fui a Miami, Julio es el padrino de mi boda, muy amigo mío, muy, muy amigo mío. Alfredo Farias también lo era, que se ha muerto el pobre estos días, y me montaron la boda. ¿Y hasta ahora? En Indian Creek, hasta ahora. ¿Y hasta ahora? Hasta ahora. Qué bonito. Qué bonito, además, porque ha venido aquí a acompañarte a Vallecas, entonces digo, yo sabía esa historia de amor, eso es un flechazo, fue un flechazo entonces, entiendo, ¿no? Lo de las fotos fue una excusa, y hasta hoy. ¿Te quedaste las fotos, o se las quedó ahí, ya cómo fue al final, o ni te acuerdas ya? ¿Las fotos que ella iba a ver a Ola, te las compró, se las quedaste? No, ya unos reportajes que ya había hecho, y las querían publicar en Time Live. Y la publicaron. Se la publicaron, pero bueno, entonces yo... Nosotros estamos censurados, yo quiero que me encuentres... ¿Cómo que estás censurado? Pues porque, sí, no nos quieren en los medios, porque ponemos preguntas, planteamos cuestiones como estas, y se les cruzan los cables. Tú lees mi columna del mundo, y yo en un punto escribo lo que quiero. Sí. Nunca me han dicho nada, el día que me digan algo, me voy a mi casa tranquilamente. ¿Tú cuántos papas has vivido? Porque con algunos has estado, Sí, he hecho viajes con ellos y todo. El primer papa que salió del Vaticano, que fue Pablo VI, yo la he compañero en tantos lugares, y después a Turquía. Sí, he conocido varios, he conocido varios. ¿Y qué es lo más bonito que te ha pasado en la vida? Yo sé que, joder, pues te habrán pasado un montón de cosas. Pero vamos a pensar en lo bonito, ¿eh? En lo bonito. Siempre estamos con lo malo, ¿verdad? No, 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 me ha pasado cosas peoritas. Bueno, primero conocer a Carmen, por supuesto, es un peorito, fue definitivo de mi vida. Después conocer amigos, yo soy una persona que cultiva mucho la amistad, a mí los amigos son más parecidos a la familia, la familia te la encuentras ahí, quieras o no quieras, en cambio si a la familia los amigos los cultiva, los mima, los quieres, como yo. Hoy hemos venido aquí como una gran amiga mía, quizás la amiga más importante que yo vivía después de Carmen, en María Dolores. Pero siempre hablas de Carmen, es tu compañera de viaje. Sí, sí, siempre aparece a mi lado, siempre aparece, siempre, siempre. Y si pudieras, ya por acabar, además he hecho muchos viajes con ella, yo. Carmen es políglota, habla varios idiomas, y entonces hasta conmigo, pues más de 10 viajes. Y en ese dolor tan profundo que hablábamos antes, ¿qué le dirías a tu hija? Si pudieras decirle algo. Es que es terrible, es que, a veces lo que no entiendo, es que una persona tan inteligente que mi hija lo era. Había estudiado, aprendí con Inglaterra, era políglota, y cayó en lo más peor que la droga. Entonces, yo eso no lo perdono. Eso sí que no lo perdono. No lo perdono. La inteligencia puede servir para algo, a ella no le sirve para nada. Entonces, eso no le perdono. Porque es una herida que se ven cuando se te abre, y te hace sufrir mucho, pero fue terrible. ¿Volverías a hablar, hablar con ella, hablar con ella, hablar con ella? Es que hay una cosa, yo como padre te lo digo, los padres nunca sabemos lo que hacen los hijos. Jamás, jamás, jamás. Nunca, nunca, jamás. Entonces, también hay que conseguirle libertad. Y si es inteligente, para que te cuente, si es tonta, bueno, pero si es inteligente y mi hija lo era, lo era, en grado sumo. ¿Qué se va a decir? Yo tengo una norma desde entonces, que mucha gente que me ve por la calle y me dice, le voy a decir, prefiero un perro a un niño. Esto que decían, de pequeños te los comerías, y de mayores te arrepientes de no haberte los comido. prefiero un perro a un niño. Los perros son tan leales, tan fieles, que los de iba yo por la calle y una señora iba con tres niños, iban andando en el coñazo. Me vio de pronto y me dijo, señor, pero ya ves qué razón tiene, mejor un perro. En su caso, mejor tres perros. Jaime, para acabar, ¿qué les decimos a estos? A estos, cuando digo a estos, digo a estas promesas que vienen jóvenes, vienen con ideas, con ideas frescas, que quieren cambiar el mundo, que no conocen la televisión, que solo ven las redes, ¿qué consejos les daríamos desde el prisma del comunicador, de cómo llegar al otro? ¿Qué consejos les darías? Que sean honestos consigo mismos. ¿Honestos? Consigo mismos. Que nunca oculten la verdad. Jamás, jamás. Que no se vendan. Que no se vendan. Que no se vendan barato, ¿no? Ni caro. Ni caro. Ni caro. Honestos, que no oculten la verdad, que no se vendan. Tomad nota, ¿eh? Sí, sí, que no se vendan. Y que digan siempre, siempre, siempre la verdad por delante. Que no se rindan más. Nunca retirse. Nunca retirse. ¿Hay dónde ven ustedes? Si un día alguien me dijera a mí dónde trabajo, no puedes decir esto, vine a mi casa. ¿Cómo quieres que recordemos a Jaime Peñafiel? Te estoy hablando de aquí a 40 o 50 años. Que la gente diga, oye, pues yo le vi en un programa y le dijeron, ¿cómo querrías que...? Y Jaime Peñafiel dijo, me gustaría que me recordaran... Como una persona honesta. Siempre, siempre. Siempre. Nunca me he vendido, nunca he traicionado, he sido leal. Para mí el ejemplo fue el general Sabino, Fernández Campos. El hombre que el día que vino el rey, Juan Carlos, de una excursión en los Alpes, con el coxie roto por una caída, y bajó en baraja, en cabilla, el general Sabino se acercó y le dijo, señor, un rey solamente viene haciendo una guerra. fantástico. Era el hombre leal. El hombre leal es muy incómodo, porque dice continuamente lo que quiere que debe decir. Mientras el cortesano, España está lleno de cortesanos, todos hemos sido, yo quizá también he sido muy cortesano un tiempo, quizá a lo mejor tenía que haber dicho a veces que me he callado, pero que seamos leales, seamos leales. Ser leales y decir siempre la verdad, Jaime Peña Fiel, que ha estado con la realeza, con los reyes, y ha llegado a tocar el sumum de su carrera, estamos aquí en Vallecas, ¿verdad? Porque hoy es el tope, ya de aquí ya no se puede subir más, a mantenerte, a mantenerte. No, hay que estar aquí en Vallecas, ya. Lo que me sorprende es que alguien que ha vivido en Vallecas, se ha de ir de Vallecas. Claro, claro, ¿por qué? ¿Por qué? Se lo pregunta a las urnas, o que vuelva aquí a hacer campaña, a ver cómo le aplauden. Claro, seguramente España es tan miserable que le aplaudirá. ¿Nunca has entendido que se haya ido de aquí? Señor vicepresidente, ¿por qué se ha ido de Vallecas? ¿Qué pasa? ¿La vergüenza estar en Vallecas? Miserable. Pues con esto nos vamos, yo le daría un aplauso, chicos, le damos un aplauso, un aplauso, Jaime Peña Fiel, aquí en CBS, un honor, de verdad. Gracias a los que estáis ahí, que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!